Tengo ya preparadas respuestas para las entrevistas periodísticas que me hagan en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opina y cómo soy, me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas una lista de personalidades muy importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias. Tengo ya preparadas metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga, saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura al sentarme o de pie, tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado, todo a punto. Puedo empezar pues... Escribir mi libro.